¿Qué es la red Arquitecto? Red Arquitecto es una empresa de servicio de arquitectura orientada a la satisfacción de nuestros clientes a través del cumplimiento de plazos y presupuestos, pero manteniendo un alto grado de calidad arquitectónica. Todos nuestros proyectos intentan mejorar las condiciones físicas y sociales de los entornos donde se ubican. Desde nuestros comienzos, hace ya más de 15 años, hemos apostado por la innovación, el diseño y la incorporación de las nuevas tecnologías. A través de nuevos materiales, mediante la manera en la que introducimos la luz natural o buscando nuevas formas de acceder y recorrer los edificios, han sido siempre nuestras prioridades a nivel de proyecto. Más luz natural y menos artificial, protección frente a la radiación solar directa, sistemas pasivos de climatización, materiales autóctonos. Construir de forma más sostenible no solo contribuye a la mejora del medio ambiente, sino que reduce los costes de mantenimiento de los edificios. Estamos convencidos de que la creatividad en la arquitectura no está reñida con el rigor y cumplimiento de los plazos y presupuestos. Nos interesa el proceso completo del proyecto, porque estamos convencidos de que es la única forma de garantizar los niveles de calidad final necesarios de los que todos somos responsables. Los arquitectos no podemos eludir nuestra responsabilidad en el diseño de nuestro edificio y de nuestras ciudades, en aras de otros intereses. Debemos ser valientes, críticos, rigurosos y responsables en todas nuestras actuaciones. Bueno, espero que cuando estén en alguno de nuestros edificios se encuentren cómodos y les proporcionen buenas sensaciones. Será una señal de que nuestro trabajo mereció la pena. Muchas gracias. Gracias.